Faesich a nivel nacional fijó el adelantamiento bajo acuerdo con la Cámara de Comercio, la CAME y las distintas Cámaras de Comercio del país, para fijarlo para el día 23, adelantarlo al día 23. Después cada filiar por sus distintos motivos puede tomar la decisión, por ejemplo Córdoba Capital, ellos lo hacen el 30, San Francisco el 30, de los que tenemos información, nosotros optamos mediante acuerdo con la ERCA y la Cámara de Comercio de acá, que lo fijamos, lo adelantamos para el día 23. El centro en general está mayormente cerrado, debemos andar en un 75, 80%, lo que pasa es que nosotros podemos hacer un relevamiento, pero pueden estar atendidos, algunos atendidos por los dueños, que son los comercios chicos, lo que tenemos, lo que sabemos, viene de que nosotros hemos estado hablando con las distintas sucursales de supermercados, por ejemplo, las líneas de electrodomésticos, todos ellos nos aseguraron que no iban a abrir, que iban a respetar el día del empleo de comercio, que es lo que en definitiva nosotros queremos, que el día lo puedan festejar los empleos de comercio como cualquier día de un metalúrgico, de un bancario, de cualquier gremio, digamos, que tenga su día. Corresponde el pago al 100%, o sea, el pago doble. Nosotros después de esto vamos a ver, estamos haciendo un relevamiento de los negocios que están abiertos y bueno, nosotros estaremos fijándoles luego de esto, cuando pasa la liquidación del sueldo de septiembre, estaríamos fijándole una audiencia para que, durante el Ministerio de Trabajo, para que presenten toda la documentación, reciba el sueldo donde esté liquidado el feriado como día pagado doble.